Primero, permitirnos informar acerca de las reformas que se están discutiendo tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. El día de ayer en el Pleno del Senado se aprobaron dos reformas muy importantes que habrán de pasar a su discusión a la Cámara de Diputados. La primera tiene que ver con una reforma a la ley de amnistía. Esta reforma es importante porque establece la posibilidad de otorgar amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad sobre hechos de casos relevantes para el Estado mexicano. Bueno, en ese sentido estamos hablando de casos particulares como el caso Ayotzinapa. Aquí hemos señalado, aquí hemos informado que hay un pacto de silencio que queremos romper, lo que queremos es encontrar a los jóvenes, la ubicación de los jóvenes. Y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo para que puedan aportar información a aquellos que conocen o que saben dónde pudiesen estar. Y la idea es contar con un marco jurídico que nos permita avanzar en romper ese pacto de silencio y en poder llegar a encontrar a los jóvenes. La segunda reforma tiene que ver con una reforma a la ley de amparo, está relacionada con esta facultad excedida por parte de jueces y magistrados en donde si una persona presenta amparos o controversias constitucionales en contra de leyes aprobadas por el Congreso, que no proceda la suspensión con efectos generales. Conocemos varios casos, está el caso de la ley eléctrica, está el caso de los libros de texto, recordarán, pero también de las obras. Es decir, si no, no tuviéramos Tren Maya, no habría aeropuerto, no habría ninguna obra de infraestructura, precisamente porque hay una campaña que aquí hemos denunciado, una campaña política, incluso por juzgadores que están en contra de la transformación y que han utilizado estos mecanismos para poder frenar las acciones del gobierno. Entonces, ambas iniciativas fueron aprobadas en el Senado de la República y pasan a su discusión a la Cámara de Diputados. Y como aquí lo señaló el presidente, está también esta reforma fundamental en beneficio de las y los trabajadores, sobre todo de aquellos que comenzaron a, iniciaron a laborar después del 97 y del 2007, estas dos reformas nefastas que cambiaron por completo el sistema de pensiones, hicieron un antes y un después. Todos los que empezamos a trabajar después de estos años, pues estamos condenados o estábamos condenados a una pensión sumamente baja, de entre tres mil y cinco mil pesos, es decir, un porcentaje aproximado del 30 por ciento de los salarios que estábamos recibiendo cuando estábamos en activo. Entonces, la idea es poder revertir los efectos de estas dos reformas y que los trabajadores puedan jubilarse con el 100 por ciento de su salario, hasta aquellos que ganen menos del salario promedio establecido en el Seguro Social. Y para ello, pues la creación de este fondo de pensiones para el bienestar. Mañana vamos a dar detalles, van a estar aquí presentes todos los titulares, pero sólo informar, porque se hizo todo un escándalo, que el día de ayer hubo un error, digamos, de un documento que se mandó por parte, entendemos, de la comisión a la mesa directiva, se publicó en la Gaceta Oficial algunas diferencias de lo que se había votado en la comisión. Y bueno, esto generó, por supuesto, todo un escándalo, decir que ya se determinó por parte de diputados corregir, se va a volver a tener la sesión en comisiones, se va a volver a publicar en la Gaceta y el lunes se estará votando esta reforma fundamental en la Cámara de Diputados para posteriormente sea discutida y en su caso esperemos aprobada en la Cámara de Senadores. Pero reiterar, sobre todo por la campaña tan intensa que han tenido durante las últimas semanas, pues que se trata de una reforma para reivindicar el derecho que tienen todos los que han trabajado durante toda su vida, que esa última etapa la puedan vivir con dignidad, con pensiones justas. De eso trata la reforma de pensiones para el bienestar.